hola chicas hoy les voy a compartir el vídeo de cómo es que hago mis cejas ya muchos de ustedes notaron que últimamente en mis últimos maquillajes mi ceja es muy diferente a como yo comúnmente lo hacía y la verdad estoy encantada con este tipo de cejas me ha gustado muchísimo y siento que se ve muy bonito para cualquier tipo de maquillaje ya sea un maquillaje muy natural o un maquillaje muy cargados como es mi ceja natural bien no tiene ningún tipo de producto mi ceja es un poquito con cabellitos no está muy peloncita y tiene una forma hay más o menos decente me gusta la forma de mi ceja pero pues depende a las tendencias es como la voy a ir acoplando entonces chicas como les digo voy a utilizar ese pillito y lo que voy a hacer es peinar las que se despeinen un poquito más bien vamos a separar los cabellitos la segunda cosa que vamos a estar utilizando chicas ahora sí va a ser el jaboncito que les mencioné y es este entonces chicas para utilizarlo vamos a tener que mojarlo un poquito yo voy a estar utilizando esta este spray que es de agua de coco no perdón este es agua de rosas que es de la marca de mario pedazco entonces yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito a mi jabón así que quede un poquito húmedo chicas y lo voy a dejar aquí encimita en mi mesita entonces lo que voy a pasar a tomar ahora va a ser este lápiz que es de la marca de benefit es el lapicito que tiene el peine y la puntita es la que es la más la más finita y el tono que yo utilizo en este es el número 4 y también llego a utilizar el tono 3.75 solamente para que ustedes lo tengan de referencia entonces ahora sí chicas el peinecito que viene en mi lápiz voy a tomarlo porque es el que voy a estar utilizando mucho y lo que voy a hacer primero es es vamos a raspar el jabón citó de esta manera que el cepillito quede bien lleno del jabón así y vamos a empezar a levantar los cabellitos vámonos de poco a poquito que de esta manera todos hacia arriba no se asusten si los cabellos quedan súper paraditos con esta ceja chicas es con la que batalla un poquito más porque como mi ceja está bien formado o sea los cabellitos ya están acostumbrados a irse por su lado ven o por más que yo la levanto siempre se van por ese lado pero para eso es el jabón para irlos levantando poco a poquito me ayudó con mi dedo chicas para poderlos aplastar bien porque mis cabellitos están súper acostumbrados a irse por un lado de hecho tienes que trabajar un poquito rápido este momento de estar levantando los cabellitos porque el jabón se empieza a secar rápido así que les recomiendo que lo vayan trabajando un poco más rápido así es como ya se quedaron los cabellitos bien parados se ve medio raro este procedimiento pero así lo vamos a estar dejando unos cuantos segunditos para que se termine de secar por completo el jabón en lo que yo me hago la siguiente ceja vean la diferencia de esta ceja a esta de hecho se ve más caída más aplastada entonces lo que voy a hacer con el mismo peinecito de mi lápiz voy a limpiar como quien dice la parte de arriba de mi ceja vean voy a ir acomodando los cabellitos que se vayan metiendo sobre la ceja solamente la puntita la ceja orgánica chicas tienen que quedar los pelitos hacia arriba que estén más despeinados pero este efecto laminado tiene que quedar más aplastaditos y que vayan más metidos como que adentro de tu ceja me entiende voy acomodando ya depende a ti como te guste si la quieres bajar más si la quieres dejar más gruesa cita ya depende ok si ven que un cabellito se les aplastó se les movió mucho o algo lo pueden acomodar ok chicas ahora el siguiente paso que vamos a hacer es tomar un corrector yo voy a estar utilizando este corrector cremosito que es de la marca de beca y con una brochita súper planita de cabello sintético vamos a limpiar todo el borde de nuestra ceja en la parte baja para empezar a darle forma en esta parte de aquí a limpiar y ya que limpiemos chicas es cuando vamos a empezar a rellenar los huequitos de nuestra ceja así que vamos a comenzar de esta manera me voy a guiar por la raíz de mi ceja a esta chica si ven aquí ya limpie mi bordito de mi ceja en la parte baja y vean ya dio un efecto un poquito más marcadito que se vea más bonita deja el tapó un poquito la luz para que ustedes puedan notar que bonita se ve de hecho dejándola así también se ve muy muy bonita como les digo si tienes más cabellitos si eres de ceja más poblada se va a ver mucho más bonita ok chicas ahora sí ya que limpiamos toda la parte baja vamos a regresar con el lapicito ahora sí lo que vamos a hacer es como llenar los huequitos de nuestra ceja por ejemplo a mí me gusta llenarlo el inicio y de ahí me voy como que por toda la ceja solamente para dejar el mismo efecto en toda la ceja completa si pueden ver estoy marcando así como si fueran tipo bellitos es por eso que me gusta muchísimo este lápiz porque es súper delgadito muy muy finito entonces puedes trabajarla de muchas maneras puede dejar tu ceja más gruesa muy finita puedes dar el efecto de unos vellitos o sea la puedes trabajar de muchas formas con el lapicito ahora como pueden ver este huequito me queda más solo entonces lo que hago es rellenarlo más en esta parte y así ya me voy hasta terminar hasta la parte de la orilla cada huequito que ustedes vean que le haga falta ahí es donde ustedes van a empezar a marcarlo ahora si ven que ustedes se les movió los cabellitos pueden volver a peinar los ok en la ventaja que tiene el jabón porque como es un jabón transparente no se va a notar si lo vuelves a tallar cuando utilice el jabón que es como blanquito crema que les digo al momento de volver a tallar las cejas de volverlas a peinar se empezaba a hacer como un grumo blanco y se empezaba a ver más pero lo que chicas hay quedaron así las cejas ya pintaditas con mi lápiz entonces último hay perdón ya por último lo que vamos a hacer es utilizar un gel es hito me gusta usar el gel chicas porque siento que le deja un efecto como 3d que se vea la ceja un poquito más peludita pero al mismo tiempo que me siga dando este efecto yo utilizo diferentes geles pero uno que es mi favorito y me encanta aparte de que me aporta un poquito de color es este de la marca también de benefit y el tono que yo utilizo es el 4 ya se le está borrando lo que vamos a hacer cuidadosamente porque esto si tienen tinta es marcar como que es como que peinar los vellitos aunque ya estén aplastaditos pero vean o sea le deja un efecto no sé muy diferente y la verdad a mí no personal me gusta muchísimo esto es opcional ya que con el jabón pues ya quedan bien aplastaditas solamente esto me gusta hacerlo para que los cabellitos que no se aplastaron pues se pueden acomodar mejor y también como les digo me deja un efecto casi como como 3d y bien se ve súper bonita y pues ahí quedó mi ceja el efecto laminado o efecto orgánica como ustedes le quieran llamar mucho le llaman orgánica porque es una ceja súper súper natural pero es más como yo lo veo un poquito más como una ceja tipo del efecto laminado y la verdad que me encanta muchísimo se ve súper bonita y pues bueno mis hermosas espero que les haya gustado este vídeo esta es la manera de cómo yo me hago mis cejas no estoy diciendo que es la manera correcta de cómo hacerlas simplemente les comparto cómo es que yo me las hago porque muchos de ustedes querían saber y pues bueno aquí les dejo el tutorial espero que les haya gustado no se olviden dejarme sus deditos arriba sus comentarios en la parte de abajo y también no olviden compartir este vídeo en sus redes sociales les quiero muchísimo y nos vemos para el próximo vídeo bye